Porque el trabajo que ustedes están haciendo hoy acá, es un trabajo patriótico, es un trabajo para el beneficio de la comunidad, y realmente en la Gobernación de Guaidán no tengo forma de agradecer a cada uno de ustedes, dentro de sus posibilidades, dentro de la forma, dentro del sistema que nosotros hemos diseñado, por lo mejor es mucho, por lo mejor es poco, pero ustedes están saliendo a trabajar, y están saliendo a dar soluciones a la gente, en seis meses de este trabajo, veintiséis mil personas fueron ofendidas, gracias a ustedes, más de cuatro mil millones de maravillas de abogados, a esa gente, a ese poblador, a ese maravilla, que no pueden ir al hospital regional, por A, B o C motivo, ustedes le están dando una solución a esa persona, realmente estoy agradecido de corazón, y decirles hoy, que le tienen a un compañero en la Gobernación, porque muchas veces se dice, papá, no va a encontrar, papá, no va a terminar, nunca, mientras yo siga vivo y yo esté en la Gobernación, nos voy a permitir que esto nunca termine, porque mediante esto, nosotros vamos a seguir dando resoluciones, a nuestra gente, a esa gente sufrida, que necesita respuesta, en los individuos, queridos compañeros del trabajo, quiero decirles que, no están luchando en vano, yo sé, todo lo que cada uno pasa, sé, que muchos, o el 50 o el 60% de ustedes, está, está, por primera vez, trabajando en su profesor, les digo que lo están haciendo en vano, porque todo lo que hoy, ese sacrificio que hoy se está haciendo, porque realmente es un sacrificio, no está, ni va a ser en vano, de acá, van a salir los siguientes comprados en el Ministerio de Salud, para que ustedes puedan ser reivindicados, por lo cual el tiempo que hoy están demostrando, y por las ganas que están poniendo, realmente les digo, compañeros, yo hoy decidí ser gobernador para ayudar a mi pueblo, a mi departamento, y ustedes hoy decidieron aceptar ese trabajo, para servir a su gente, y eso es cuando vi, eso es ser, realmente, personas de bien, para seguir trabajando, por lo que querían sufrir los departamentos, a lo mejor no somos tan reconocidas, pero queremos decir que Bairá tiene gente de primera, que Bairá tiene grandes profesionales, que merecen oportunidades, para salir a trabajar, así es que, querido doctor Elí, a Padre, Carina, Sergio, es todo un gran equipo de trabajo, hoy, estamos locados, podemos ser, como todos somos a creer, pero que las instituciones van a seguir quedando, van a seguir trabajando, van a seguir teniendo, y van a seguir siendo el ciclo, yo no quiero ver, quién va a ser gobernador que les mide.